Bueno, hoy tenemos un en vivo muy lindo con Susan Powell. Voy a dejar acá lo que hemos extendido con ella, escrito. Susan es mi maestra. Estoy aprendiendo con ella la enseñanza Zen. La conocí hace un año en realidad. Es una historia un poco interesante porque... Bueno, no puedo fijar este comentario. Ahí está. Porque yo estaba en Francia y me estaba por volver a Argentina en unos meses. Y empecé a mirar entrevistas de Susan, conferencias de Susan. Y dije, bueno, yo no sé qué es el toque Zen, pero me voy a anotar. Ella venía a dar un curso en Chile. Y bueno, yo me anoté. Viaje a Argentina, hice el curso. Muy interesante, me llevé una gran sorpresa porque es un curso que no me imaginé que era así. Para nada, porque no sabía mucho de qué se trataba en realidad. Y bueno, luego... Bueno, lo que ya sabemos es que pasó este año. Así que estuve en Argentina varios meses, unos nueve meses. Hasta que pude volver acá a Francia. Y hace un mes hice otro curso Zen con ella, otro nivel. Así que bueno, para mí es un placer. Y justo hoy Google me recordó que hace un año estaba en Concepción de Chile haciendo el curso con Susan. Así que para mí es un placer tenerla hoy aquí. Vamos a ver si ya está conectada. Aquí está. Así que Susan, te estoy... Esperan, ahí está. Hola Susan. Hola, hola Flor. Aquí estoy. ¿Cómo estás? Bien. Bien, con este sol precioso que está entrando en casa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias primero por haber aceptado esta invitación. Un placer. Y bueno, para mí es un placer. No sé si oíste toda la intro. Un poquito, solo un poquito, sí. Bueno, justo hoy Google hace un montón que no me recuerda ninguna foto. Pero justo hoy me recordó una foto de Concepción de Chile. Qué bueno, qué bueno. Justo hoy. Dije, bueno, pará, está bien, vamos bien. Así que bueno, para mí es un placer tenerte aquí. Justo estaba, bueno, estaba contando un poco de cómo yo llegué a vos. Que estaba justo acá en Francia en aquel momento y empecé a mirar algunas conferencias. Y dije, bueno, entré a tu página y justo decía el curso C en Concepción y yo justo iba a viajar. Y dije, bueno, yo no sé de qué se trata, pero me voy a anotar. Y así fue. ¿No? Y vaya sorpresa que me llevé. Qué maravilla de curso, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Sí, tuvimos una anécdota muy especial ahí de una pareja que quería, pues, tener un bebé. Llevaban años sin poder concebir y me pidieron mi toque mágico. Que para los que no sepáis de qué se trata es el don de la fertilidad. Que las mujeres me tienen miedo. Que desde muy pequeña tengo ese don. Y desde bien pequeñita, ¿no? Por el pueblo en Irlanda, las mujeres se acercaban, me tocaban mis risitos. Y decían, ay, ¿lo que te haría yo por tener una niñita como tú? Y yo decía, ah, ¿por qué no tienes? Y decían, ay, Dios, no me ha dado un bebé. Pues, yo digo, no pasa nada, yo te doy uno. Y les frotaba la barriguita. Y decía, bueno, ahora vas a tener un bebé. Y luego resultaba. O sea, que la pareja algo habrá tenido que ver con ello, ¿no? Pero se quedaban embarazadas. Pues esta pareja, en particular, en Concepción, que habían viajado hasta ahí especialmente, pues les hice el toque zen, el toque mágico. Y a muy poco tiempo, un mes o un mes y medio así, pues, se contactó con mi equipo diciendo, que está embarazada, que no puede ser, pero más que nada, llegó la noticia a través del marido diciendo, pues, es que después de tantos años y que haya concebido tan rápido y en Concepción, que solo puede haber, que no es mío, ¿no? Y me mandaron ese mensaje por chat del grupo, me hizo mucha, mucha, bueno, una alegría en el alma de verles felices. Me mandaron la foto de mí, tocándole la barriga y luego el resultado final, ¿no? Y mi más, bueno, profunda admiración por esa pareja que con tanta ilusión han recibido ese bebé, pues, es una alegría enorme. Cosas que pasan en Concepción, ojo, cuidado. Claro, hay que tener cuidado, hay que no confundirse la fila, ¿no? Bueno, cuando pongo las manos, digo, ¿estás en la fila correcta? Dicen, sí, ¿qué quieres? ¿Firma de libros o quieres el toque mágico? Porque algunos se equivocan. Y recuerdo a una niñita joven que cuando le hice el toque mágico, porque se puso en la fila, ¿no? Y luego viene después y dice, mis amigas se ríen porque dicen, esa no es la fila correcta. Dice, quítame eso. Y digo, no sé cómo cancelar el toque mágico, nunca me ha pasado. Tengo mucho cuidado porque puede caer un bebé fácilmente, ¿no? Bueno, justo hoy, ¿sabés qué? Alguien hizo esta pregunta sobre el toque mágico, ahora que estamos hablando de esto. Si preguntaron, es una persona de México que preguntó si se podía hacer a distancia. Al igual que el amor, no se puede hacer a distancia, pues el toque mágico tampoco. Bien, es presencial. Bueno, ya va a haber momento, ¿no? Cuando se resuelva un poco esta situación, se normalice todo y vuelvan los cursos zen. Sí. Y atención, que solo toco a las mujeres, no hago toque mágico a los hombres. Porque a veces se acercan y se abren de piernas y dicen, y yo, ese trabajo tiene que hacer su señora. Bien, está bien. Muy bien. Que nunca falte el humor, ¿no? Que nunca, nunca, nunca falte el humor. Por favor. Bueno. Bueno, la verdad que a mí me gusta mucho, bueno, la verdad que los cursos que he hecho con vos me encantan porque, bueno, todo lo que nos enseñás, ¿no? Y con la naturalidad. Bueno, pero bueno, mi pregunta es si todo el mundo, o sea, si hay mucha gente que sabe de qué se trata el toque zen, ¿no? Sí, que sepan que existe esta técnica, que sepan que por ahí en su localidad o en el lugar donde viven hay alguien que lo haga. ¿Y qué es? ¿De qué se trata? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿No sirve? Me gustaría si nos contás algo sobre esto. Bueno, por supuesto que sirve. La verdad que es una maravilla y si no sirviese, ya te juro que yo no estaría haciendo eso. No perdería mi tiempo invirtiendo tanto esfuerzo en hacer algo si no sirviese. Y gratis. O sea, que esto ya dice mucho, ¿no? Que es gratis. No hay otros intereses. Es una pasión que tengo por todo lo que me aporta viendo la felicidad y la alegría de los demás. Pero yo digo, no dependas de mí. Puedes aprenderlo. Puedes ayudar a tu familia. Solo hay algunos requisitos y el primer requisito es tener 16 años mínimo, ¿ok? Entonces, a partir de ahí uno puede hacer el primer nivel, que estamos dando los cursos en tres días. Pero son dos horas y media como mucho, 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 tres horas el último día de cada nivel. Porque la gente no se quiere ir, no se quiere marchar. No quiere ir de la sala, que me están tan a gusto. Entonces, son tres días seguidos, dos a tres horas por clase. Lo hacemos de forma totalmente gratuita. Solo a veces pedimos una aportación voluntaria y sin que sea obligación, para ayudar a cubrir los gastos de alquiler de la sala, del espacio o también para hacer una obra de caridad. Aquí en Madrid estamos ayudando en estos momentos a través de la ONG Olvidados y están ayudando a personas que están en una situación terrible, sin calafacción, sin comida, sin tener su medicación. No tienen, no tienen nada. O sea que, ayer abrí el armario y saqué, bueno, como 10 forros polares, guantes, bufandas, gorros de lana, calcetines calentitos. Todo lo que yo me imaginaba que necesitaría una persona en esa situación. Entonces, invito siempre a que la gente, pues, mire mis redes, mire mi Instagram, a ver cómo puedes ayudar. Y no hace falta estar aquí para ayudar. También ellos aceptan aportaciones voluntarias a través de Bizum o por transferencia bancaria para ir a comprar lo que necesitan. Y estos voluntarios son maravillosos porque incluso hasta se arriesgan su vida, ¿no? Ya salen en su coche, ya se preparan, van a comprar y el otro día les vi, pues, un carrito de la compra empujando por el hielo, ¿no? Hasta el coche para llenar el coche de botas tipo trekking que también hacen. Así que estamos muy, muy proactivos, uniendo a la gente para que colaboren. Y a través de los cursos CEN, durante estos últimos 20 años, pues, siempre hemos tenido nuestras miras en esas personas, en esos proyectos de hambre en distintas partes del mundo, ¿no? Pero ya que estamos aquí en Madrid, pues, ¿para qué mirar tan lejos cuando hay tanta gente sufriendo aquí? Así que yo pido a todo el mundo que todo el mundo pueda ayudar, aunque sea una cosa mínima. Mira, cuando ves ahí los niñitos que van con sus chanclas y no tienen botas y calcetines calentitos y en esas situaciones teniendo que dormir con chaquetas, con capuchas y todo ello, es que se te pasa. Y con el tiempo que está habiendo, no sé si es tan normal que caiga tanta nieve en Madrid, ¿no? ¿O es algo común? No, 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 en absoluto. No, no, que va. Ya, haya lo que haya y venga por donde venga, tenemos que estar en el presente para poder sobrevivir las circunstancias. Pero la mejor manera de hacerlo es abriendo nuestro corazón y diciendo, pues, vale, yo estoy bien, ¿a quién puedo ayudar? ¿Vale? Porque te pones en su lugar, te pones en su piel y dices, ay, Dios mío, si fuese yo, ¿no? Todo lo que te podría faltar, porque hay gente que se ha quedado sin electricidad, sin calefacción, sin poder salir por la puerta de su casa para ir a comprar el pan o lo que necesiten, ¿no? Esas personas mayores con dificultades para caminar y se quedan congeladas ahí dentro de sus casas porque nadie les atiende ni pueden acercarse. Pues, claro, es que se ha paralizado la ciudad. Hoy es el momento de los resets, ¿no? Ya veremos cómo llegaremos, pero pido que nadie se arriesgue la vida para venir a un resets y le resulta poco práctico llegar hasta ahí, que ahí iremos haciendo la semana que viene y la otra y la otra. Pero, bueno, como me comprometí a ir, aunque sea con mis botas de nieve, subiendo por la carretera, como está 20 minutos caminando, pues iremos poco a poco para poder atender a aquellas personas en ecoencuentro que se acerquen hoy para recibir el resets a las 6 de la tarde, ¿ok? Bien. O sea que hoy resets a las 6 de la tarde en ecoencuentro. Ecoencuentro, Majadonda, Calle Norias, número 80, ¿ok? Bien. Sí, sé que en Google lo encontrás. Ecoencuentro está ahí, así que está marcado. Sí, ahí es donde hacemos actividades y es un restaurante ecológico, entonces la gente puede estar sentada en su mesa tomando su té, una sopita calentita, una calietita, un chocolate, y todo ecológico en un ambiente, en un entorno precioso, que si algún día lo queréis conocer, es maravilloso, con vistas sobre el Monte de Pilar, y ahí nos atienden de maravilla. Es que, yo digo, es como mi segunda casa, ¿eh? Claro. ¿Quieren encontrar? Seguro que me encuentro por ahí. No estoy muy cerca. Bien, bien, bien. Entonces el curso zen son dos niveles, primer nivel, segundo nivel, ambos niveles son de dos a tres horas y de forma totalmente gratuita. Mínimo edad, 16 años máximo, no hay. Bien. Así que mientras todavía puedes respirar, puedes estar en un curso zen. Bien, buenísimo. Y nos querés contar un poco de, bueno, ahora vos estás haciendo en Madrid, ¿hay cursos, tenés fechas para hacer cursos zen en Madrid? Sí, pero se tiene que apuntar a través de Coencuentro, que ellos van haciendo una lista, lista de espera, porque obviamente con estos tiempos, tal como están las cosas, pues hay un cupo limitado. Entonces ahí la gente puede llamar o puede enviarles un email. Está todo en la página web de Ecoencuentro, que se escribe seguido Ecoencuentro, y ellos ponerán la lista de personas que quieran, porque en febrero ya tenemos otro curso, y ahí lo coordinan, ¿vale? Antes hacíamos cursos en Madrid para casi mil personas por grupo, y disponíamos de ese espacio grande, pero bueno, ahora nos toca hacer los cursos que incluso los alumnos dicen, esto es súper guay, porque ahora ya te vemos la cara, te vemos las arrugas, te vemos las canas, porque como estamos más cerca, te podemos tocar. Es mucho más íntimo. Sí, o sea que es mucho más íntimo, sí, y además después cenamos juntos o comemos o merendamos, y es mucho más familiar, y tengo que confesar, a mí me encanta, a mí me encanta, ¿no? Esa parte de toque más personal. Y yo me adapto a las circunstancias, yo no tengo necesidad de hacer cursos multitudinarios, ¿no? No es algo que necesite. Yo, a mí me da igual dar un curso a 10 personas, a 20, a 30, o a 30.000, me da igual, ¿no? Hemos hecho cursos hasta 4.500 personas en León, Guanajuato, en México. ¡Wow! Eso no quita de que en un futuro volvamos a hacerlo así. De hecho, para junio ya estamos planificando cursos, quizás dos cursos, en Cancún, Playa del Carmen, por ahí. ¡Qué bueno! Me han invitado a un evento, que he dicho que sí, en Cancún, un evento sobre la conciencia, ya lo anunciaré cuando esté más avanzado, y después yo le he dicho, vale, pues voy a participar en el evento con la condición de que podamos hacer un curso zen, o en Playa del Carmen o en Cancún, ¿vale? Bien. Bueno, es muy apetecible, ¿no? La Riviera Maya, precioso. Pero bueno, hay muchas personas que me siguen y han dicho que sí, que sí, que sí, que sí. ¡Vente! Y luego, pues en Ciudad de México, por ahí cerca, pues queremos hacer otro aprovechando el viaje. Así que yo me lanzo ahí a México. Dios quiere que sí, que podamos ir, que sin impedimentos. Y la verdad, que tengo muchísimo, muchísimo trabajo en México. Así que veo que me están diciendo para Argentina, para los... Sí, hay un montón de preguntas. Ahí dice, por ejemplo, alguien, ¿cuándo vuelves a Argentina? Sí. Argentina... Que se pueda viajar libremente y que nos dejen expandir nuestras alas de nuevo, ¿vale? Sin restricciones, yo voy a donde me llamen. Así que primero, pues tocará México, que me apetece. Y ahí tenemos un equipo trabajando muy bien en Ciudad de México, tenemos en Chihuahua, tenemos equipo en León, tenemos... Bueno, ya he perdido la cuenta en Querétaro. Así que para esos contactos, dicen que en Uruguay también, sí, en Uruguay tenemos equipo. Están en mi blog, susanpowell.blogspot.com. Simplemente ponéis compañeros 10, resets y cursos, ese enlace te llevará a la lista de compañeros. Mira, Amor, Amor, Ángel 1, en Querétaro, ahí tienes a Marcio, mi querido Marcio. En Uruguay están Sarri y José, divinos, divinos. Pueden hacer resets. Ellos están en Florida, pero pueden ir a Montevideo también. Y equipo en Argentina, argentinacena.gmail.com. Ahí están, pues, mi normita y Patricia Pentecoste, que podéis contactar con Patricia Pentecoste en su Instagram. Y ella sigue haciendo cursos. Sí, es así. Ella se hace, creo que en zona, creo que zona sur de Capital. Si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, o sea, que estamos activos. Aunque sean cursos de 20, 30, 40 personas, para mí, con que una persona salga del curso con conciencia y valorando y sintiendo, ¿no? Que tenga ese despertada. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Yo quiero ayudar. Quiero ayudar, ¿no? Pues, ha valido la pena. Me da igual que sean mil personas o diez mil. Con que una persona, aunque sean dos, y una tenga ese regalo, pues, para mí ya ha valido la pena. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que esto se empiece a normalizar. Pero, bueno, mientras tanto, igual hay cursos en. Sí, hay cursos, hay resets, hay toques mágicos, hay de todo. No paramos. Bien. Si querés, voy a ver algunas preguntas. Sé que han escrito un montón porque se está viendo ahí puros comentarios. Y vemos a ver si hay alguna preguntita. Bueno, te mandan un montón de saludos desde Aricante, desde Colombia, que te esperan en Zaragoza. Me preguntan, hola, ¿no das cursos online? Eso lo quiero aclarar para todo el mundo porque me lo preguntan mucho. Claro, el curso zen no es un curso normal, ¿vale? Lo que es la teoría es muy sencilla, es divertida, nos lo pasamos genial. Pero hay una parte del curso que es la activación de la capacidad. Y para la activación de la capacidad hay que estar presente porque tengo que tocar. Entonces, por eso hacemos los cursos de forma presencial. Jamás, jamás, jamás se puede dar un curso zen online. Y si alguien pretende hacerlo, pues los alumnos no van a tener ninguna capacidad porque tú ya sabes, Flor, ¿no? Que tenemos que tocar los chakras para activarlos, esos puntos energéticos. Es como pretender encender un mechero, un encendedor, ¿vale? Si no le das con el pulgar, no se enciende la llama. Bien. Vamos a tocar, que quede muy claro, ¿vale? Bien, bárbaro. Bueno, te esperan en Zaragoza, ¿qué más? ¿En Brasil? Ven. ¡Ay, qué bueno! En Washington. Washington. Te están invitando a lugares increíbles, ¿eh? Ven pronto a Marbella o a Málaga. Galicia. Hola, Galicia. A ver. Hola. Ok. Hay alguien que dice, siempre te quise conocer, soy de Argentina, pero hoy vivo en Marbella, cada día más cerca de vos. Bueno, muy bien. Oye, mientras tanto te cuento una anécdota. Que estaba en un... Dale. Y le había dicho a la sobrecargo que si me necesitaba durante el vuelo, que yo me predisponía para ayudar, que si se encontraba mal, que si vomitedas, desmayos, en partes, lo que fuera, ¿no? Y ella me dijo, no, no, no te preocupes. Bueno, pues toma nota de tu asiento y en el caso de que pasara algo, pues digo, y me puedes despertar, no hay ningún problema. No, no te quiero molestar. Bueno, tú por si acaso, toma nota, ¿no? ¿Te puedes creer que a mitad del vuelo me viene y me despierta la azafata y me dice, ay, perdón, que es que hay una señora que está inconsciente, que si puedes ayudarle, por favor. Entonces, sí, sí. Me llevó al fondo, al final del avión, que estaba lleno, lleno, a no poder más. Y había una señora, precisamente, pues estaba totalmente inconsciente con los ojos en blanco. Una señora bastante mayor. Pero había una señora joven a su lado. Entonces, procedo a hacerle lo que tú ya conoces. Hacemos el toque zen de emergencia. Y la señora que está al lado se me queda mirando y veo que me habla sin hablar, diciendo, tú eres Susanne Powell. Y la señora me dice, sí, soy yo. Y así, no te puedes imaginar. Ella, señalando a la señora que estaba inconsciente, ha pedido no sé cuántas veces el universo poderte a conocer. Y le digo, y el universo ha respondido, ¿verdad? Por eso, de repente, veo que la otra señora, de repente, hace los ojos y la veo mirarme y dice, eres Susanne Powell. Y digo, sí. Y dice, deseaba tanto, tanto conocerte. Y digo, pues no lo deseé tanto. Porque mira, has tenido que pasar un desmayo para poderme conocer, ¿no? Increíble. Lo que le pides al universo porque siempre, siempre responde, ¿no? Sí, la verdad, la verdad. Justo había visto acá una pregunta. Y se acaba de ir. ¿Para qué la estaba buscando? Alguien le había preguntado. La pregunta. ¿Las meditaciones diarias de los alumnos se pueden hacer acostados? Sí, siempre respetando el límite de tiempo, ¿vale? En Colombia, bueno, hemos hecho varios intentos. Se han formado grupos de distintas partes que han venido desde Colombia a tomar el curso. Se han puesto de acuerdo. Se creó un chat de WhatsApp. Pero no sé qué pasa, que no terminan de conseguir el patrocinio. Porque, claro, si llevan un equipo a Colombia, nos tienen que pagar el avión o mandarnos los boletos de avión y todo. Pero, bueno, ganas hemos puesto por nuestra parte. Y, de hecho, en Colombia, como conozco a Papa Jaime, que es muy famoso en Colombia, pues he estado en, estoy en contacto con él y él también lo está deseando mucho. Así que a ver si habláis con Papa Jaime y le convencís también, que os apoye, que es amigo. Bueno, entonces, ojalá que se dé también entonces en Colombia. Acá se dicen que le encantó el libro Atrévete a ser tu maestro. Ah, qué bueno. Y Paroli, por favor, ¿puedes pasar el contacto del equipo de Flori? Está en mi blog, susanpaol.blogspot.com, ¿vale? Está ahí, el contacto de Sari y José. Es como uruguayc.com, no me acuerdo ahora mismo, pero por ahí anda la cosa. Bueno, después, a ver. Está bueno, es re difícil mirar las preguntas desde acá, este Instagram. Porque es como que las vas mirando y se te va subiendo. A ver, yo puedo verlas porque puedo frenar la pantalla con el dedo. Como estoy con el móvil, o los de Málaga en marzo del año pasado, los de las este año, no, estaban programados. No, no creo que nos dejen. ¿Sabes qué pasa? Que en ese lugar, en Málaga, es muy, muy cara. Y si no llenamos la sala, pues difícilmente podamos cubrir los gastos de ese espacio, que es para casi mil personas. Y si nos dejan solo el 50% ocupado de espacio, pues con solo aportaciones voluntarias. Además, la gente no está muy preparada hoy en día para ir aportando grandes cantidades de dinero. Entonces, prefiero no arriesgarme. Si alguien ofrece un espacio gratis, vamos, fácil, nos salen muy bien. Y así ya vamos antes, ¿sí? Bien. Yo ahí vi recién que la gente de Uruguay, del Grupo Zen, está acá. Acá, porque dice, muchos cariños, todo el Grupo Zen de Uruguay. Rav Miriam. Justo están acá conectados. Ok, ok. Yo también estoy del Grupo Zen. Ok, fantástico, Miriam. Genial. Así que para los que están preguntando, ellos están ahí. Rav Miriam, el Instagram, con una M final. Ok. Ahora piensan que vamos a Uruguay, porque como hemos estado hablando, digo, no, me voy a México. Acá te están diciendo que no consiguen tus libros en Brasil. Pues, no sé si los tienes traducidos. Bueno, todo el mundo que esté, si no están en el país, pues habría que recurrir a Internet. De todas formas, se puede escribir a la editorial, que hoy ha hecho una publicación del libro Despertaz Humanos, y ahí ha puesto los datos de la editorial, porque la editorial conoce a, bueno, los distribuidores en los distintos países, y Sirio, es editorial Sirio, puede aportar esa información de los países donde estéis si no encontráis los libros. De todas formas, la distribución en las Américas, en Latinoamérica, en las Américas en general, es bastante amplia, y la editorial, pues, por ejemplo, me pregunté en México, pues, muchísimas tiendas en México, sobre todo la tienda Gandhi, eso es muy fácil de recordar, ¿no? Pero sí que se consigue. Y si no, se puede comprar el libro en formato digital a través de la página web de Sirio, editorial sirio.com. Bien. Ok. Bien. Tienen un enlace a los libros digitales que salen a mitad de precio. ¿Habrá cursos de México? Sí, en junio, junio, julio. Lo estamos programando, ¿vale? Para la pandemia y también para la Ciudad de México. Bueno, acá encontré una pregunta. A ver. Dice, Susan, ¿un mioma uterino se puede disolver o expulsar sin necesidad de cirugía? Muchas gracias. Sí, mira, yo aconsejo para las personas con tumores benignos o malignos que pueden leer mi libro El cáncer, el renacer, ¿no? En el libro, pues, aparte de lo que sería la ayuda del toque zen, del reset y todo, pues, hay que tener muchas cosas en cuenta. Los hábitos, buenos hábitos, buena alimentación, pues, sea por la ayuda de una suplementación natural, limitar el uso de la tecnología, los móviles, protegerse de la radiación, entre otros factores también hormonales. Así que en el libro El cáncer, el renacer, pues, ahí tienes muchas pistas. Y si puedes también, pues, tomas el curso zen o pides la ayuda de algún alumno zen en la zona. Anda, que me llaman Flower Powell. Luli, Luli Zen, Flower Powell. Sí. Power, tiene Power. Bueno, a ver si encuentro otra. Bueno, hay gente que dice que quiere tomar tus cursos, que te quieren conocer. Hay alguien que dice, yo tengo un centro no muy grande, pero sí, nunca necesitéis algo. Bueno, creo que debe ser que lo está ofreciendo quizás, ¿no? Sí, pues, nada, que nos den los, el dato del lugar y cuánta gente cabe. Aquí en la zona donde estamos, ¿no? En el norte de Madrid, pues, tenemos un par de, o tres. De hecho, tengo tres sitios donde podría dar los cursos, pero bueno. Ahí en el coencuentro estamos estupendamente bien y Eva y su equipo nos cuidan muchísimo. Pero si es en otra ciudad, pues, pues, genial. ¿Cuánto tiempo hay? Desde el toque hasta el embarazo. Me lo hiciste hace dos meses y ya deseando. Hace dos meses. Uy, si supieras la de toques mágicos que llevan siete años y hago el toque y cae al mes o a los dos meses. Increíble. Así que yo no sé cómo voy a saberlo. Bueno, a ver, primero hay que tener edad fértil. Muy importante. Bien. Según, hay que tener pareja semental. Muy importante. Bien. Hay que ser no fumadora. Hay que tener ganas. Hay que hacer el amor. Hay muchos factores. Pero sí que quiero detallar que es muy, muy importante. Si una mujer no está concibiendo, puede haber un bloqueo cármico. No es solo cuestión de que pongo la mano y ya está. Sea un bloqueo cármico que puede ser porque de joven o de cuando fuera ha practicado un aborto voluntario, no de esos espontáneos, y ese aborto pues ha quedado ahí, ese ser no nacido, que impide que te quedes embarazada. Entonces, hacemos un trabajo de la resolución de abortos y puedes contactar a través del email de resetaborto.gmail.com y ahí daremos la información de cómo hacer la resolución de un aborto provocado. No hay tiempo. O sea, que hay veces que dicen, no, es que fue con 16 años y ahora tengo 40. Da igual. Y ese alma no se libera si no se hace el trabajo. Es un trabajo muy hermoso, muy amoroso, que se hace durante un mes y aporta mucha paz. Y a veces cuando ya se ha liberado ese ser no nacido, esa mujer se queda embarazada. Y ese ser que ha liberado viene de vuelta, como ha pasado en una ocasión cuando la madre pues lo ha sentido, lo ha soñado, ¿no? Así que hay muchos, muchos factores, pero hay una ley del universo. Si esperas algo con insistencia, lo bloqueas. Tienes que hacerlo sin apego al resultado, sin expectativas, porque la misma expectativa que tienes de voy a hacer el amor, voy a hacer el amor, a ver si estoy embarazada, a ver si ya lo estás alejando, ¿vale? Así que disfrutar del sexo sano, hacer el amor, disfrutar del presente y del momento sin esperar nada. Y sin esperar nada, es cuando estarás esperando. Bien. Cuando tiene que ir. Ok, mucha información. Bien. Bueno, acá hay alguien que dice, Susan, ayúdame a entender cómo puedo aplicar la ley del espejo en mi vida para ser más empática. Sí, pues en los libros hay mucha información, muchas anécdotas, historias del observador, ¿no? De cómo creces, como por ejemplo en el libro El Reset Colectivo, cómo manejar tu barco, siendo tú el capitán de tu barco. Conocer las leyes universales, observando a los demás es cómo te conoces a ti mismo, aprender a pensar y hablar con conciencia y cancelar cuando metes la pata y dices o haces las cosas mal, ¿no? Y aprendes sobre tu ordenador biológico y cómo resetearte de la forma que puedes hacer una vida más consciente. Entonces vas viendo cómo vas mejorando, viéndote reflejado en los demás. Porque cuando empiezas a escuchar a las demás te dicen, ah, mi vida es un desastre, nunca voy a poder... Y empiezas a decir, uy, cancelar, cancelar. Empiezas a cancelar para esas personas, ¿no? Porque te ves que tú lo hacías y cómo cambia tu vida a través de esa información, de esos datos. Yo creo que es un libro muy, muy, muy importante, sobre todo para estos momentos actuales, ¿no? El beso colectivo. Hablo sobre el amor, sobre el karma, las relaciones, sobre el programa de vida, el programa individual, el programa colectivo. Y cuando empiezas a pensar y a hablar con conciencia, tu vida se transforma. Entonces te vas viendo en el espejo yendo a los demás transformarse en tu presencia. Y eso hace que te das cuenta de que ¿quién está cambiando realmente? Eres tú. Y entonces empiezas a ver a tu entorno y a los que te rodean con otros ojos. La única persona que ha cambiado eres tú. Entonces cambias de frecuencia, cambias de vibración, cambias la perspectiva, tus pensamientos y tu forma de hablar. Y tu micromundo y tu macromundo cambian a través de tu cambio de conciencia. Así que realmente es mucho más sencillo y sin la necesidad de jerga espiritual o de científica. Uno crece más observando a los niños en tu entorno porque ellos van a ser un fiel espejo a cómo estás tú. Si un niño sale corriendo en tu presencia, dices, vale, hoy debo tener un niño colgado a mi espalda porque no quieren ni verme. O el niño necesita un reset. Bien. Bueno, excelente respuesta. Muy, muy clara. Acá hay alguien que dejó una pregunta en este cuadradito. Hay alguien que preguntó, ¿cómo sabe una persona que va por el camino correcto? Cuando las cosas fluyen y vas con la ley de mínimo esfuerzo y estás feliz con tu vida, sabes que vas bien. Y creo que es tu más fiel indicador de cómo está yendo tu vida, ¿no? Y soltar ese apego al resultado y simplemente desde la aceptación, ¿no? Hola, Sandra García Díaz. Susana, en San Pedro, en Alcántara, Marbella, puedes venir cuando quieras a hacer un curso en mi centro. Esta es tu casa. Bueno, mándame el dato, mándame un mensaje directo, Sandra. Muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno. Se van abriendo, se van abriendo posibilidades. Qué bueno. Bueno. Ah, acá ha habido lo de Flower Powell que decías recién. Muy bueno, muy bueno. Ah, hay alguien que está preguntando, no sé si querés hablar de este tema. Si te vacunarías para viajar al extranjero, me imagino la respuesta. Te imagino esa respuesta, ¿verdad? Claro. Hay alguien que pregunta, un nódulo de tiroides. Ay, se me van las preguntas. Hay alguien que preguntó, un nódulo de tiroides, pero. Sí. ¿Sabes qué? Enferma de la tiroides, de la glándula tiroidea. Por dormir con el móvil en la mesita de noche, enchufado, cargándose, abierto o con radio reloj digital, enchufado en la mesita de noche. Y luego, cuando lo han quitado, pues entonces mejora muchísimo. Suficientemente usamos el móvil durante el día. No es más que suficiente. Todo lo que usamos del móvil durante el día, la tecnología, como para dormir con la tecnología por la noche. Entonces, lo que tenemos que hacer es permitir que el sistema nervioso y el cuerpo físico se recupere durante la noche, durante al menos esas ocho horas de descanso. Y de alguna manera, pues el sistema nervioso se resetea. Pero si estamos ahí bombardeando el sistema nervioso con la tecnología y con campos electromagnéticos, pues las glándulas son los primeros órganos en enfermarse. Son muy, muy, muy sensibles. Así que hay que empezar por ahí. Tengo personas que han hecho el curso zen, tenían nódulos en tiroides, no estaban esas faltas. Y simplemente, pues usaban el toque zen para ayudar a resolver el problema y con éxito. Ojo, atención, que nosotros no vendemos milagros. En la práctica de zen, eliminamos bloqueo. Optimizamos el sistema nervioso para que funcione correctamente. Para que produzca los químicos de forma natural. Y así conseguimos un equilibrio. La persona se sana a sí misma. Si aportamos un correcto terreno en su vida diaria y que tenga buenos hábitos, buenos alimentos, buenos pensamientos. Y encima se hace el toque zen y encuentra el equilibrio. Pues esa es la fórmula. Pero nosotros nunca, nunca decimos, nosotros curamos esto, nosotros sanamos lo otro. Pero jamás, ni a nadie, ¿no? Bueno, los alumnos o los que reciben el toque zen, pues ya tienen su propio resultado para ver, comprobar en ellos mismos, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, yo la otra vez, en el sol, bueno, fue el 21 de diciembre, si no me equivoco, hicimos una práctica de yoga grupal, 108 saludos al sol, ¿no? Re linda, pero es intensa. Y la verdad que el otro día yo tenía un dolor de hombro que me despertó a la noche. Entonces, nada, puse las manos, me hice el toque y se fue. Se fue, nunca más en todo el día lo sentí, se fue. Increíble. Así que, la verdad que está muy bueno. Y me pasó también algo muy loco con el primer curso. Claro, cuando me volvía en el colectivo, comí de más. Cosas que pasan. En el bus, claro, en el bus. Comí de más, comí maní, mucho maní. Y la verdad que me empezó a doler bastante la panza. Y dije, bueno, ¿qué hago? Toquecen. Y también, pero re efectivo. Así que, es una práctica muy linda. Y lo interesante también, que, sinceramente, es como, claro, no haces daño. O sea, que, probalo, ¿no? Porque no hace daño. Y eso está bueno. También un medicamento, sí tiene efectos adversos. Todos los medicamentos tienen efectos adversos. Y esto, por lo menos, o sea, no perdés nada comprobarlo. Sinceramente, no perdés nada. Son cinco minutos, no perdés nada. Y, ¿qué tal? Quizás, quién sabe, ¿no? Está, es muy lindo. Y la verdad que espero que todos los que están aquí, que no han hecho todavía el curso, que lo puedan hacer. Que se den, que se alineen los planetas. Y que se empiecen a abrir las posibilidades para hacerlo. Porque es muy lindo. Y es, me parece a mí que es un curso súper profundo. Como dije al principio, yo no sabía bien de qué se trataba. Y me llevé una muy hermosa sorpresa. Y tú eres médico, ¿no? Florencia. Médico, ¿no? Sí, sí. Entonces, esquema. ¡Rompe el esquema! Rompe el esquema, tal cual. Pero, ¿sabés qué? Esto te lo voy a contar. No te lo conté, pero te lo voy a contar. Que a mí me pasó algo muy loco. Yo, en realidad, cuando decido ser médica, yo era chica. Y dije, yo voy a hacer medicina porque, creo, en aquel momento me gustaba la psiquiatría. Y dije, yo, me parece que las enfermedades de este tipo, las enfermedades mentales, no pueden ser tratadas solo con pastillas. No sé por qué yo tenía eso en mí. Bueno, empecé a estudiar medicina y me cruzó con alguien que lee el sello maya y me dice, mira, vos sos mano. Quiere decir la sanación. La mano quiere decir sanación. Y, pero estás regida por la tormenta, tiene que ver con una sanación que no va a ser convencional. Bueno, me sentí bastante resonada con eso. Pasaron los años, yo me recibí, empecé a hacer una residencia de pediatría en un ambiente muy, bueno, en un hospital, ¿no? Con mucha carga horaria, muchas guardias, mucho estrés. El ambiente hospitalario, ¿no? Y yo, la verdad, que no la estaba pasando bien. Me hice una lectura de registros acá, chicos. Y mis guías me dijeron lo siguiente, ¿eh? Escucha. Me dijeron, Flor, la verdad que este tipo de trabajo, donde vos estás ahora, deberías ver la forma de cambiarlo. ¿Por qué no probás con algo como curar con las manos? Como Reiki, me dijeron en aquel momento. Y yo, sinceramente, me agarré la cabeza y dije, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Pero bueno, acá estamos. Buenísimo, buenísimo. Acá estamos. Así que, bueno. Los registros acásticos es lo que yo hablo en el libro, realmente, sin darle un nombre, ¿no? Así, es el programa, el programa de vida, ¿no? Es el programa que nosotros escribimos antes de venir aquí a este mundo. Y enseño cómo se puede acceder a tu propio programa a través de la práctica de la meditación, los sueños, que lo puede hacer cualquiera. De hecho, lo hablo en el libro Conexión con el alma, cómo conectar, o en el libro, a veces, colectivo. Entonces, es algo que está al alcance de todo el mundo. Y no necesitamos ser personas como extrasensibles, sensitivas, especiales. Lo que yo siempre busco, conectar con la gente, la gente normal, la gente de la calle, la gente sencilla, la gente complicada también, ¿no? Pero que el tipo de lenguaje o el discurso es un discurso que pueda llegar al más amplio público posible. Tiendo un tipo de lenguaje llano, con bromas, con alegría, con humor, con sencillez. Y quiero que todo el mundo sepa, porque a veces la gente no se acerca a algún tipo de cursos espirituales porque piensan que no son dignos de ese tipo. Piensan que hay que ser especial, hay que tener unas características, hay que saber conectar con el universo. Y pues no, porque en el curso tenemos una gran variedad de alumnos que vienen y es gente tan joven y sencilla como puede ser un alumno de 16 años, o un ejecutivo, o un abuelito, o incluso hemos tenido alumnos con síndrome de Down, o personas con discapacidades físicas, incluso mentales, que han podido, pues, seguir el curso, siendo acompañados por otras personas. Y eso es lo que me encanta, ¿no? Que son ellos que luego nos dan las grandes lecciones. Y hemos vivido muchas experiencias de ese tipo, ¿no? Cuando ves a la abuelita de 70, 80 años que de repente tiene una conexión y te lo cuenta de una forma tan sencilla como si fuera lo más normal del mundo, ¿no? Y nosotros con la boca abierta. Y la verdad que la gente me dice, tú deberías estar ya acostumbrada. Es que no me acostumbro, porque es que me sorprendo y me sigo sorprendiendo. Y la verdad que muchas veces los alumnos a mí me dan 20.000 vueltas. Que significa que, bueno, que yo poniéndome en su lugar, ¿no? Viéndome a mí misma de hace 25 años o más, que tomé el curso de primer nivel y segundo nivel, yo pensaba, estaba verde, pero lejos del nivel de conciencia que tienen los alumnos hoy en día. Entonces yo digo, bueno, mira, yo he necesitado 20 y tantos años para alcanzar un nivel de conciencia que algunos alumnos ya consiguen en un primer o segundo nivel. Entonces yo he sido más lenta, más torte, más ofuscada de mente. He necesitado un largo camino. Así que, por eso no puedo parar. Que si el universo o el sistema nos intenta parar, pues aunque sea un petit comité, a menor escala, pues seguimos compartiendo los cursos de mi presencial, en grupos pequeños, manteniendo distancias, cada uno pues respetando lo que sabe, ¿no? Así que... Tal cual, aparte, esto está bueno lo que decís y lo que sigue pasando, ¿no? Sin COVID o con COVID, que uno puede seguir haciendo su vida. Que hay que creer en eso, porque ahí está nuestro poder, que no lo perdamos. Es muy, muy importante. Así que, bueno. Bueno, Susan, yo veo que hay millones de preguntas, pero la verdad que no... Si querés, hacemos la última, si te parece. Vale, venga. Bueno, hay alguien que te dice que por ti se acostumbró a comer saludable y me sirvió para la quimio de carcinoma de mama. Chao. Que preguntan otra vez, he visto que han preguntado por los cursos. Si seguimos, tenéis que contactar con Ecoencuentro en Majadonda, Madrid. Y os apuntáis ahí, podéis escribir por email, podéis llamar, podéis ver en internet, podéis ver la página web, también están en Instagram, Ecoencuentro Majadonda. Y ellos tienen ahí una lista de espera aquí en Majadonda, Madrid, donde van avisando a las personas del curso. Tenemos un curso próximamente en febrero. E iremos haciendo muy seguido también. Nos viene bien a todos, salir de casa, aprender algo nuevo, tener una herramienta que creo que es lo que más falta nos hace. Mira, Flor, no te puedes imaginar que cuántos alumnos me han escrito en estos últimos ocho o nueve meses diciendo, o sea, en tanto que decías tú en los cursos, en las charlas, en los libros, que estemos preparados, que nunca sabes cuándo pueden cambiar las cosas. Lo que dijiste en el libro, despertazo humanos, y ahora está pasando, y esto lo escribiste hace tres años, gracias al universo que aprendí a Ecoencuentro. Tengo una herramienta y gracias a esa herramienta estoy sobreviviendo estos meses que son complicados en la vida de muchas personas y que ahora entiendo a lo que te referías en el libro, despertazo humanos. Así que me siento más preparado. Y en el libro Cambia Ya, ahí es donde aporto cosas muy prácticas de alimentación, de aceites esenciales, de remedios naturales que puedes sacar de la despensa de tu casa, que también nos conviene saber tener recursos, recursos en tiempos difíciles, que si tienes una cistitis y no puedes ir a una farmacia o puedes usar lo que tienes en la nevera, en tu despensa, para resolver o aliviar muchas dolencias, dolores, molestias, enfermedades, recurriendo a cosas naturales. O sea, que muy, el estilo antiguo, ¿no? Pero, claro. Y eso es lo que quiero aportar. Cosas que han funcionado para mí, que luego pueden ayudar a otras personas y nunca se sabe dónde vamos a estar, cómo vamos a estar. Solo hay que investigar un poquito para informarse. Más allá de las noticias, ¿ok? Que cada uno haga su investigación. No señalamos a nadie, no decimos quién tiene la razón, quién no tiene. Tú tienes que saber, tienes que discernir, tienes que comprobar, tienes que co-crear. Y como comenté antes, cuando tú cambias por dentro, cambia lo que se manifiesta en tu realidad ahí fuera. Entonces, en estos momentos es muy, muy importante estar en la calma, en la paz mental, tener la capacidad de discernimiento. Y tienes el poder dentro de ti para cambiar todo lo que está fuera de ti. Entonces, no tenemos que sentirnos impotentes en estos momentos. Tantas cosas han cambiado a lo largo de la historia de la humanidad hasta en el último momento. Y cuando ves que tú pones de tu parte, vamos creando círculos de amigos, afines, de personas que entienden nuestro discurso, personas que están dispuestas a cambiar su vida, a mirar más allá de lo que nos están poniendo como una narrativa oficial y pensar, ¿por qué estamos ahora despertándonos cada vez más personas? Uniéndonos, estamos creando ahí la fuerza. Y eso es lo que nos empodera. Es ser tu propio maestro, como mi libro, ¿no? Atrévete a ser tu maestro. Es ser tu propio maestro. Unirte y vibrar con personas como tú. Porque así no pierdes fuerza, no pierdes ganas, no te desanimas. Y vas viendo que lo que tú piensas y sientes, muchas otras personas están en esa misma onda o vibración que tú. Y eso es lo que nos hace más conscientes todavía y vemos más allá de la narrativa. Así que intentas estar en paz, buena alimentación, buenas defensas, crear tu espacio y tu tiempo para ti, evitar los conflictos, evitar las batallas mentales y familiares, encontrar tu templo en tu entorno. Y si alguien se quiere marchar, déjale ir. No retengas, no impongas tu criterio, no impongas tu forma de pensar, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propio programa y necesita vivir lo que ha venido a vivir. Sea con una enfermedad, sea con una curación, sea con el sufrimiento, sea con batallas o lo que sea, pero tú eliges cómo lo quieres vivir tú. Y ya te digo, si yo quiero viajar por el mundo a mi manera, lo haré. Si quiero saltarme algunos protocolos, lo conseguiré, lo haré. Y me siento como alma libre. Y lo divertido, lo curioso es que antes de que pasara todo esto, en el último curso que di en Úbeda, una señora se acercó y dijo, escribí esta nota para ti hace meses, pero no me atreví a dártelo porque no te conocía. Y los de arriba me dijeron, dale esto a Susana, dale esto a Susana. ¿Y te puedes creer lo que llevaba la nota? Si necesitas descansar, no te preocupes, que haremos llegar la enseñanza de otra manera. Si quieres descansar, y ponía, quédate en casa, quédate en casa, en mayúsculas. Ajá, guau. De estos tiempos. Entonces, me di cuenta, cuando estuve escribiendo el libro, vivir en paz, morir en paz, es el último que has sacado. El último, sí. Es cuando salió la nota, la encontré de la nada y digo, ¡ay, Dios mío! Entonces, fue el mensaje de los de arriba, mire, Susana, estás trabajando demasiado, estás viajando demasiado, vas ya con demasiadas revoluciones, descansa, no pasa nada, ¿no? Así que he tomado el tiempo para escribir, para ayudar a personas que están en un proceso de la muerte o han perdido a alguien y transmitirles un mensaje que era muy importante también. Y ahora estoy elaborando un nuevo libro de anécdotas y aventuras de una pueblerina irlandesa que recopila, colectando, pues, muchas anécdotas de mi vida que no he contado en libros ni en charlas y que sí que han salido en los cursos también y que lo estoy haciendo con mucho humor y con alegría, con algunos testimonios también. Así que ya voy, ya casi acabando. ¡Ah! ¡Pero guau! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! ¡Ese será el 10! ¡Bien! ¡Felicitaciones! ¡Qué bueno! Yo ahora estoy leyendo Despertar. ¡Ah, vale! Estoy leyendo en este momento este. Así que, bueno, y a mi hermano le recomendé uno tuyo también. Atrévete a ser tu maestra. Así que, bueno, también ahí. ¡Ah, muy bien! Así que, bueno, leyendo un poco de lo lindo. Aparte de lo lindo que contás las cosas. Y, bueno, muy lindo. Y si pueden hacer el curso, mejor. Mejor. Bueno, Susan, te agradezco muchísimo tu tiempo y todas tus, sobre todo las palabras finales, muy, muy acertadas. Las encuentro muy acertadas. Así que a crear la realidad que de verdad queremos. Y, bueno, a vivir en paz con lo que toca en este momento. Aceptar este presente, que por algo es. Así que dar gracias. Y la verdad que muchísimas, muchísimas gracias a vos y a toda la gente que estuvo acá presente, escuchándonos y aportando su energía linda. Así que, bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo. Un enorme abrazo a todos y a vos, Susan, especialmente. Un enorme abrazo. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias a todos los 300 que estáis presentes durante este encuentro mágico. Y, bueno, seguimos en contacto. Y a vivir, a vivir la vida y sin miedo, con una sonrisa, con amor y con humor. Y que nunca, nunca, nunca falte el humor. Esa sonrisa en la cara y los brazos abiertos para ayudar y para abrazar. Con la sonrisa, con el alma y con el cuerpo. ¿Ok? Así que nada. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. 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 Chao.